El pasado 20 de diciembre se publicó en la Gaceta Diario Oficial un decreto sobre la reforma que realizó el Consejo Directivo del Instituto de Seguro Social, el INSS, al reglamento de la Ley de Seguridad Social, que en sus partes fundamentales modifica la cuota patronal por invalidez, vejez y muerte del 7 al 10 por ciento repartido en cuatro años. Para este año 2014 hay un incremento de 1 por ciento. Se incrementa el techo máximo de cotización de 37.518 Córdoba a 54.964 este año y el próximo año a 72.400, lo cual implicará un incremento en el aporte laboral y patronal para los salarios más altos. Además se cambia el método de cálculo de la pensión y hay otra modificación en el sistema de reajuste de pensiones anuales. ¿Qué significa todo esto para los asegurados, para las personas que ya están recibiendo sus pensiones y para otros que están en proceso de pensionarse? Para responder estas preguntas nos acompaña Manuel Israel Ruiz, experto en temas de seguridad social. Buenas noches Manuel, gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias Carlos Fernando. Pues realmente es un tema trascendental en toda sociedad cuando se va a reformar una ley de seguridad social. Recordemos que en el caso de Costa Rica o Panamá o cualquier país realmente se reforma la constitución. En el caso de Costa Rica se reformaron ocho tipos de leyes, la constitución política, la ley del Banco Central, el Código Penal, el Código Civil, entre otras leyes, en el afán que la reforma tenga política de Estado y tenga permanencia en el tiempo. Y por eso es que realmente requiere de mucho consenso entre la sociedad, ¿verdad? Para que de esa manera todos hagamos propia una reforma. De tal manera... Aquí se hizo por un decreto que simplemente pues le da fuerza como decreto de una reforma al reglamento que hace el Consejo Directivo del Instituto de Seguro Social. Yo recuerdo cuando inició el año pasado, el gobierno asumió un compromiso de que se abriría un debate nacional, de que se pondrían en discusión diferentes opciones. De hecho, se invirtió, se gastó una gran cantidad de dinero contratando consultores internacionales, consultores nacionales. Se presentaron distintos proyectos de ley. Entiendo que usted asesoró a algunos sectores sindicales que presentaron un proyecto de ley, pero al final salieron con esta reforma al reglamento. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación? Lamentablemente, nuestro país no ha dimensionado la importancia que tiene la legislación de seguridad social. En cualquier país del mundo, tanto la constitución política como la ley del seguro social son las cosas más importantes de una sociedad. De tal manera que es lamentable que se haya hecho por la vía del reglamento, porque esto le da inestabilidad a los derechos habientes, en tanto está en la facultad del presidente de la república y cualquier presidente de la república de presente o de futuro está en la facultad, precisamente, de cambiar lo que se ha hecho el 20 de diciembre y eso efectivamente no abona para resolver los problemas del seguro social. ¿Quién tomó esta decisión? Consejo directivo del Instituto de Seguro Social. Hay un representante de los empleadores, no sé si hay varios, del sector laboral, representantes del gobierno. El COSEP dice que el representante de ellos no firmó esta reforma, que se van a pronunciar sobre esto el día de mañana. No sé si se conoce quiénes suscribieron esta reforma. El considerando número 3 del decreto 37-2013, en su considerando 3, ahí dice textualmente que se ha logrado un consenso entre los empleadores, trabajadores y el gobierno. Aquí estamos hablando del COSEP, estamos hablando del gobierno y estamos hablando de una parte de los representantes de los trabajadores. En consecuencia, este documento me hace pensar que la empresa privada participó de esta discusión del 17 de diciembre. si lo aprobó o no lo aprobó, pues realmente nosotros aquí no lo dice el documento y ya tendríamos que realmente tener la voz oficial de ese organismo para conocer realmente qué fue lo que rechazaron y qué fue lo que aceptaron. Y si esto se aprobó o se conoce o se publicó en la Gaceta desde el 20 de diciembre, ya lo debieron haber dicho. En todo caso, lo único que han dicho en honor a la verdad es que el representante de la patronal no firmó el decreto, pero como bien dice usted, no se sabe exactamente qué es lo que avalan y qué es lo que rechazan. Ahora, vamos a los efectos prácticos que esto tiene. Empecemos por el primer punto, que son las modificaciones de la cuota patronal. Eso es un asunto que en el año 2005 se hizo el techo de 37.518 Córdoba, que en aquel momento equivalía a 2.264 dólares en el 2005. Es importante destacar que la ley que aprobamos en 1982 no tenía techo, sino que se pagaba por el total de los ingresos y por eso es que las pensiones estaban subordinadas a ese tipo de salario. Lamentablemente, en el 2005, vía decreto ejecutivo, se hizo el techo de los 1.500 dólares y del 37.518. Este es un asunto que ha venido afectando a la clase media alta y la clase media normal que gana, verdad, más de 1.500 dólares, 2.000 dólares y entonces estaba llegando a un momento dado que esos 37.518 Córdoba hoy, en el 2012, en el 2013, equivalía exactamente a 1.500 dólares. Eso, efectivamente, era necesario romper ese techo para pasar a una cantidad que equivaldría más o menos a unos 2.200 dólares. ¿Y el año siguiente tendría un nuevo incremento? Un nuevo incremento en el 2015 llegará a 74.500 Córdoba. Pero en el 2016, ese techo se hace dinámico, es un monto variable que va a cambiar en el 2016 cuando se vea cuál fue el incremento del promedio salarial de los cotizantes, que anda entre un 7 y un 8%, de tal manera que ese techo va a ir incrementando a partir de enero del 2016, conforme el crecimiento salarial de los cotizantes al Seguro Social. En términos prácticos, ¿qué quiere decir esto? Las personas que tienen un sueldo mayor, supongamos, de 2.000 dólares, quiere decir que van a aumentarse para ellos el aporte laboral y también el aporte patronal al aumentar el techo. Definitivamente. Por ejemplo, una persona que a diciembre ganaba 50.000 Córdobas, él venía pagando sobre 37.000 Córdobas, que pagaba aproximadamente el 6.25 de 37.000, que equivalen a unos 2.300 Córdobas. A partir de enero, que lo va a pagar en febrero de este año, va a pagar 3.400 Córdobas, 6.25 de 50.000 Córdobas, de tal manera que el empleador que pagaba 6.000 pasa a pagar 8.500 Córdobas y en el 2015 pasa a pagar 9.500 Córdobas y el empleador y el trabajador pasa a pagar 3.500 Córdobas. De tal manera que sí tiene un impacto en el trabajador y también en la empresa. Y por el otro lado, ¿hay también una modificación en la cuota patronal para lo que es invalidez, vejez y muerte? Ahí, Carlos Fernando, hay un problema de conflicto de leyes. Los trabajadores que cotizan en el seguro de invalidez, vejez y muerte y riesgo profesional, conocido comúnmente como régimen parcial, desde febrero del año 2013, por la ley 830, dejaron de cotizar el .25% para las víctimas de guerra. La ley que fue aprobada unánimemente en la Asamblea Nacional, que correspondía a la ley de las víctimas de guerra. Pero, en el decreto que hoy vemos aquí, se restablece ese .25% para las víctimas de guerra, lo cual nos parece a nosotros que eso requiere una revisión jurídica, porque un decreto ejecutivo no puede regular una ley que es la ley de la República. De tal manera que aquí la clase trabajadora tendrá que analizar ese .25% que se le va a cobrar ahora a los trabajadores del régimen parcial. Esa es la única modificación que tiene la cuota laboral. En el caso de la cuota patronal, hay un incremento del 7 al 10%, un año en el 2014, uno en el 2015. .50 en el 2016 y .50 en el 2017 para un total de pasar del 7 al 10%. Y, en total, el empleador que hoy paga el 16%, este año va a pagar el 17%, el próximo año el 18% y en el 2017 el 19%. Desde el punto de vista económico, ¿qué significa esto para las finanzas del Seguro Social? Es decir, pareciera que este es el elemento fundamental de la búsqueda de una solución a las finanzas del INSS. ¿Resuelve esto el problema frente a todas las discusiones que estuvieron planteadas hace unos meses? La respuesta categórica, actuarial y financiera es que eso no resuelve la inmensidad del problema del Seguro Social. Quizás un ejemplo muy simple. El lago necesita tal vez mil toneladas de cloro y le echas un litro de cloro. Es exactamente eso lo que está pasando en el Seguro Social. Esta reforma es muy poca en comparación con los 25 grandes problemas que tiene el Seguro Social. De manera que, lamentablemente, esta reforma, estos cuatro artículos, realmente en una escala de 1 a 10, podemos decir que se está resolviendo el problema en dos y el otro 8 puntos no se resuelve el problema. Es grave la situación. Por eso, nosotros vamos a seguir insistiendo que se tiene que hacer una reforma integral a la legislación de Seguridad Social. Seguridad Social. Seguridad Social. Seguridad Social. Seguridad Social. Seguridad Social.